Se reúnen bastantes chicos, quizás por esto que se acerca ahora también la fiesta de los estudiantes, se ve salir chicos de las escuelas, a veces en horas, en deshoras mejor dicho, y detrás del anfiteatro de la plaza central también se reúnen bastantes chicos, y esa parte siempre está oscura, la parte de atrás de lo que es el anfiteatro, y se siente a veces cuando la gente que pasa, incluso tengo mi sobrina que pasa a buscar el pan, se siente el olor a porro, chicos en grupos suben después de que ensayan la batucada, y todos están en la parte de lo que es el arroyo Las Martas, pasan el puente, y es constante el tema de, bueno, no sé cómo serán sus ensayos, pero todo el tiempo se escuchan a la mañana, a la tarde, incluso de noche hasta tarde están lo que es tocar y tocar, y bueno, yo no sé si ya terminaron o no los avos estudiantiles, pero ellos están con lo que es toda la batucada. María, recién mencionaba el tema del consumo, acá las plazas son utilizadas para eso, para juntarse, para consumir, y se ve mucho la presencia de jóvenes haciéndolo. Sí, así es, sobre todo en la parte que se pone más oscura, donde no hay luz, por eso dije hace rato que era justamente detrás del anfiteatro, que no hay mucha iluminación. Sí, yo saco justamente a caminar a veces mis perritas y me tengo que mover en la gruta del San Cayetano alrededor, más allá no me voy porque ya está muy oscura, y veo, siento voces y hay chicos, y el anfiteatro está, no hay luz, no hay luz, y están ahí, se escuchan las voces de los chicos, las risas, y en fin, será porque a lo mejor hay por ahí wifi, entonces vienen para poder tener internet, pero si ya es muy tarde, yo ya no salgo, sí veo los chicos que siguen ahí. La policía, sí, he visto que el patrullero da vuelta a la plaza, veo que viene a veces de allá abajo, del arroyo Las Martas, que también no hay nada de iluminación ahí, es todo, para mí, es tierra de nadie ahí abajo, sí, donde antes estaba la feria, pero ahora veo poca iluminación, hay bastante inseguridad. Para el día de San Cayetano estaba hermosa la plaza, todo iluminado, pero pasa la fiesta y volvemos de nuevo al anonimato, todo oscuro.